Javier Urra, el defensor del menor, ha hablado con la prensa y ha contado varias cosas sobre las repercusiones que podría generar la emisión del documental que tiene como protagonista, ya sabemos a quién, a Rocío Carrasco. Quédate aquí para contarte esta noticia que acaba de salir hace poquitico. Quédate aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. Bienvenidos. Qué encantado estoy de que estéis aquí, de que me acompañéis en este viaje, en todo este viaje por el mundo de las noticias y de los comentarios, sobre todo. Comentar noticias. Me gusta más que dar la noticia, me gusta comentarla. Vale, amigos, Javier Urra, recordemos que es el defensor del menor. ¿Verdad? Y es él, él es doctor de psicología, le voy a hablar un poco para los que no lo sepáis. Es doctor en psicología, en ciencias de la salud y primer defensor del menor. Se llama Javier Urra y fue nombrado presidente de la red europea de defensores del menor en el año 1999. O sea que Rocío Carrasco se quejó de este señor sabiendo el currículum tan gigantesco que tiene este señor. Es que esta chica con su madre puede llegar a cualquier cosa, ¿no? A límites insospechados como poner en tela de juicio siete jueces que le han dado la espalda en ese sentido porque no han encontrado pruebas que puedan incriminar a Antonio Ávila Flores en ninguno de los supuestos que ella le quiere atribuir. Y por eso ella se atreve a decir siete jueces no tuvieron la razón. Vale, entonces él es toda una eminencia en la materia y no puede evitar involucrarse en todos los casos que trata a diario. Este señor, ¿no? De padres, hijos con problemas. Y en esta ocasión él ha hablado con el periódico o el diario digital también La Razón, ¿verdad? Esto fue hoy mismo, el día 23. A las 7 de la mañana ya estaba saliendo esta noticia. Habló con el diario La Razón sobre uno de los temas que más expectación y debate generan actualmente en la sociedad y es el conflicto sin aparente arreglo que protagonizan Rocío Carrasco y sobre todo su hija Rocío Flores. Desde el pasado 2 de junio al finalizarse la docu serie o docudrama Rocío Contar la Verdad, muchos son los interrogantes que nos quedan que siguen sin tener respuesta sobre un tema que ha traspasado, amigos, la barrera de la prensa del corazón. Y yo también flipo con eso. Ha traspasado límites y se ha puesto en tela de juicio a los hombres como hombres, ¿no? Prácticamente todos somos violentos hasta que se demuestre lo contrario, según lo que dicen en el programa de televisión que todos sabemos ya. Convirtiéndose entonces en un reclamo para los políticos y para los miembros de las instituciones porque se empezó a mojar gente como Irene Montero, por ejemplo, se prestó para eso y recuerden que más o menos sobre el 25 de marzo salió la noticia de que ella fue denunciada ante Bruselas por vulnerar la presunción de inocencia de Antonio David Flores. Recuerden que la directiva de la Unión Europea impide declaraciones públicas como los de la ministra que no se haya aprobado la culpabilidad del sospechoso y también censuran que haya entrado en el programa de televisión para linchar al ex marido de Rocio Grasco, todo para sumarse y tener este voto para el tema del feminismo y todo lo que ya sabemos. Bueno, y en todo esto, Javier Urra, ¿qué pasa? Que se ha mojado. Entonces, en esa entrevista que le hicieron en La Razón, Urra se muestra claro en lo que piensa sobre toda esta problemática. A él le comentaron que le dicen, mira, no sé cómo está viendo usted las críticas recibidas a raíz de la emisión del documental de Rocio Grasco. Y él dice, cuando me hacen una crítica, la acepto. Lo que yo no acepto son críticas a la institución cuando no es merecedora de ello. Eso es lo que ha ocurrido con Rocio Grasco, dice, y la institución del menor. Hace unas semanas mandé una carta pública en la que dije que sí intervinimos en este asunto y que se intervino mucho en ese tema, dice él, ¿no? Refiriéndose al tema de Rocio Grasco. Y él también dice, ahora todo está judicializado y no podemos hacer nada. Conozco todo el caso, pero no se puede hablar de él. Este señor sabe cosas, sabe cosas. Él tiene muchísima, muchísima información, mucha información de este caso, pero no lo puede decir porque, claro, no puede lanzarse a un periódico o a una revista a decir a lo loco. Bueno, amigos, lo dejamos hasta aquí. Un millón de gracias. Sigue quedando conectado. Me encanta que estéis por aquí. Un beso para todos y nada, seguimos en contacto. Hagan bien sin mirar a quién y hagan un favor sin pedir nada a cambio porque de lo contrario ese favor no tendría el mismo valor. Vamos a disfrutar de la vida y mucha salud. Chao. Chau. Gracias por ver el video.